¡Fuerte aplauso para recibir a Oscar la voz sexy! ¡Fuerte aplauso para recibir a Oscar la voz sexy! Siempre los shows, porque luego la gente se saca de onda y... ¡Ay, habla de chingón ese güey! ¿Cómo le hizo, no? Muy fácil, me sacaron un tumor canceroso, de un kilo, y por eso me quedó, estamos bien chingón. Nada más, ¿ok? Quien quiera ya sabe, supera, le cortan la cuerda y le queda como yo. No, ya en serio, eso sí pasó, eso sí pasó. A razón de esto, yo me volví muy positivo en la vida, la verdad. Porque, ¿estás de acuerdo? Cuando cualquiera sale vivo, yo no me nació en mi corazón. Creo que hay doctores tan buenos, pero doctores tan buenos, que te digan sin palabras, cabrón. Y mira, me caga la gente negativa. Como estoy vivo después de todo, me choca la pinche gente negativa, cabrón. Otra vez me encontré en el centro, un señor, que iba literalmente así, iba así. Alegría. Alegría. Te dije, ¿qué vende, señor? Alegría. Pues chíquese tres pa' que sea de bien. ¿Tres y más cuatro? No puede ser. Yo mira, después de lo que me pasó, creo que el respeto, el amor y la armonía están por encima del dinero. ¿Quién piensa como yo? Ahí están los pobres de este lado. Gracias. No, ahora es cierto. No, oigan, la verdad es que es un problema. Permiso cuando era esta voz. La pinche pregunta que me hacen todo el día. Todo el pinche. ¿Oscar, si hablas? ¿En serio si hablas? Le digo, no, me gusta tanto José, José, que me invito todo el día. Ese es mi pinche. Ese es chico. Pero también es una pregunta muy pendeja. Como estoy seguro a ustedes, les pasa que se tropan con gente que hace preguntas pendejas. Clásico. ¿Quién tiene una mascota aquí? ¿Un perro en su casa? Yo tengo un perro. ¿Qué raza es tu perro? ¿Qué? Es una coca. Una coca española. La gente que no, que no, que no, que ha ido a tu casa y llega nuevamente, ¿qué te dice? ¿Tu perro muerde? Yo te digo, no, el hocico no tiene de adorno. ¿Qué? 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 Es que una vez me dijo, Oscar, güey, cuando te subas al Michelinidad Show, no te rías. Pues, como no te oyes, parece que te compulsionas, pero... Gracias, amiga, por el tipo. Veo gente contemporánea aquí, gente de más detallita, y ya a mí me gustaría hoy contarles que en febrero vi este infantil, hace 15 días, y me di cuenta del trasfondo que tienen muchas canciones infantiles que no son infantiles. Ejemplo ¿Cómo te llamas amigo? Alberto ¿Ya sabía? No me dejó un pendejo Alberto Alberto ¿Tú has oído la canción de ping pong? Sí ¿Qué puedes decir? La canción es una canción infantil Es una canción Transparente e inocente No Fíjate ¿Qué dice la canción de ping pong? La canción de ping pong dice Ping pong es un muñeco Muy guapo y de cartón Y tú dices ¿Qué atona madre? Este cartonista guapo El problema empieza en el segundo verso Porque dice Se lava su carita con agua y con java Y yo le pregunto ¿Qué se mete a ping pong? ¿Cocaína? ¿Cocaína? Crack ¿Quién en sus pinches sanos juicios Si es de cartón cabrón Se lava su carita con agua y con java? No mames Y luego dice la canción Y aunque sea de estirones Porque me hace así ¿Tú ayudas cuando te las tiras, amigo? ¿Verdad que no? Sí la hace así La segunda canción que escuché fue la de Cepillín Y tú vas a decir Oscar, no hables así Pero yo sí hablo y eres diferente La canción de Cepillín Mira, dice así En el bosque de la China La chiquita se perdió Y tú dices Pinche hija loca ¿Qué estás haciendo? Pero luego dice La canción de Cepillín Y como yo andaba perdido Nos encontramos los dos Qué pinche casualidad Y él le habló a Cepillín para dar show En China Que nomás salió Y se encuentró con la China Porque luego dice la canción Y yo a que sí Y ella que no Y yo a que sí Y ella que no Y después Se me sentó Pinche hija loca Y ella que se le echó Para que te sume el cabrón ¿Pero qué hace eso? Veo parejas también aquí Me gustan ver parejas Hay gente aquí Es pareja ¿Esta mesa? ¿Son gays? No ¿Friends? Me gustan saber ¿Ustedes los visitan ¿En qué parte De la ciudad Vivos? ¿Se opopan? ¿Qué áreas básicamente? ¿Se vieron a pie? ¿No te acuerdo? ¿No te acuerdo? Vamos a decir Que hay gente de Santa Margarita ¿Está bien? Porque sí Trae ropa de Santa Margarita El problema Mira Que yo veo con las parejas Es que Desde un principio Nosotros No somos honestos Porque nos encanta Quedar bien Estamos en novios Y empezamos La relación Nos encanta Quedar bien A las dos A las dos Porque las mujeres Se ponen unas pinches fajas Parecen salchichafú Cuando salen Y mira Tú llegas con ella Y se ve feliz Pero es la pinche fajas Que no las deja No se ve Y a dónde vas por ejemplo Para ir con ella Al karaoke A mí no me gusta el karaoke Entonces ¿Cómo te llamas amiga? Sandra Vamos a suponer Que Alberto Mi mejor invitación Para quedar bien el karaoke Entonces Alberto Se sube para cantar una canción Y llegamos de Luis Miguel Cuando son novios Cuando andan quedando bien Entonces se sube Alberto Voy a decir para ustedes Mi mejor invitación de Luis Miguel Entonces se sube Y empieza a cantar No sé tú Pero yo Es mi mejor invitación de Luis Miguel Lo dejo de pensar ¿Y qué dice Sandra cuando son? Ay mi amor Cantas mejor que Luis Miguel Pero ya que viven juntos O se casa Y pasa a la vez en la situación Al rato se va a subir Vas a hacer tus pendejadas No te digo Y más te pones borracho Y suponas pichis Tragedias contigo Ahora con los hombres También tenemos el rostro ¿Hace cuente que Alberto Te invita Al pie del pegado de Chapán Una cena romántica Con velas Cuando son novios Estoy en la pregunta ¿Cómo una tarde como hoy? Mi amor ¿Por qué está nublado? ¿Por qué la luna se esconde Ante el amor de tu belleza? Cuando son novios Cuando ya ven juntos Y la profesora le pregunta lo mismo Alberto ¿Por qué está nublado? Porque vaya pendeja ¿Qué es? Sí, hombre Sí, hombre Y la frase que me choca Siempre que se enojan las paredes Me voy con mi mamá Ah, como me chocan las paredes Me voy con mi mamá Yo lo creo es que Me peleé con mi mujer Y salió la frasecita Me voy con mi mamá Y sí, me agarré mis cosas Y me fui con mi mamá El así es que los hombres Me dan la razón Y si ya no me viven juntos Las mujeres Perdón De todo sin cabrón De todo ¿Usted qué se dedica, señor? Empresario Empresario Se roba a las personas de repente Hacen igual, rey Pero para la gente ¿Estás divertido, rey? Entonces, mira El punto es este Tú llegas cansado en tu casa Cansadísimo Sube las zapatas al sofá Se encabrona ¿Te haces en la taza del baño? Se encabrona ¿Tienes otra novia y otro hijo? Y se encabrona ¿Todo les parece mal? Ahora, mujeres Hay una cosa que ustedes no saben Ustedes están mal mujeres Piensen que cuando nos enojamos con ustedes Vamos a un table O a un bar con nuestros amigos Y no Nosotros los hombres Vamos a un templo cristiano Congresión Porque queremos saber que hicimos mal Yo, la última vez que me peleé con mi mujer Fui otro cristiano Amén Ahí estaba el pastor Ahí estaba el pastor Un pichín perrote de este vuelo Lo que no me dio confianza ¿Sabes qué fue? Cuando me empezaron a presentar A la gente de servicio Le presentamos a Jonás A Ezequiel A Noé Y a pinche gente Que no presentan feo Les ponen a sus hijos Creo que es gente fanática Que no quiere y no respeta a sus hijos Yo tengo dos hijos Los quiero Los respeto De mi torne Y a Renita Y me mandan a mi cariño Porque es cierto Ahora Hay otra subespecie Humana Que es más pendeja Todavía Perdón Pero son los hipsters Estos señores Que traen Una camisa Como Mantel de Sambors Ya sabes Que traen su barba Que comen comidas veganas Y nunca traen dinero Más que para su café de Starbucks Esta gente Hay que alegrar Un pendejo Te iba a alegrar No No Mira Estos señores Es que le ponen De nombre A sus hijos Nia Azul Cieno Londres Yo digo Si vas a ser Sus pendejadas Pues ponle Parcialmente Dublado Rosa Mexicana ¿No? El weepi Ya si el niño Va a ser Después de reggaetón Ya tiene su nombre De artista Muy bien Sabes Ese chiste Peja muy bien Con los milenios Pero mira Hay una cosa Que es bien cierta Y ustedes van a dar La razón ¿Por qué? Es muy difícil Salir de un trance Volviendo a lo que yo decía Y yo busqué Psicólogos Y cosas que me ayudaran Porque yo trabajaba En la radio Y tenía un grupo de rap Esto es cierto Entonces me operan Y me quedo sin chamba Y sin amigos Yo dije ¿A dónde voy? Me dijo Lechado ¿Sabes qué? Ponte a meditar Que me ayudan muchísimo Entonces me empuse a meditar Yo medito Con música clásica Clásicos del Comander La Sopra Dinamita La Sopra Dinamita Calidad del 50 Puros clásicos Y desde la primera vez Que yo empecé a meditar Llegaron preguntas Existenciales A mi vida Yo estaba un sábado Meditando Y llegó la primera pregunta ¿Qué popo? Si tú te pones a analizar ¿Qué? Es si tú te trabajabas En C-class En donde hay ¿Dónde vivían? No sabes La segunda pregunta Que yo me empecé Fue ¿Qué? Pásalo pita Cabrón ¿Por qué No la dejaba Menosofa? ¿Por qué Era reggaetón? ¿Por qué? La última pregunta Que llegó a mi mente Fue ¿En cuánto Me dio las nachas Doña Cuca? Pinche canción Nadie sabe Nadie supo Y es cierto Empecé a leer La Biblia después Estoy cierto también Soy un hombre En leer la Biblia Esto es real Pero hay cosas Que no me gustan La otra vez Estaba leyendo Eclesiastes Capítulo 3 Versículo 3 Y lo pueden checar Dicen que hay un tiempo Para reír Y un tiempo Para llorar Hay un tiempo Para construir Y un tiempo Para Terribar Hay un tiempo Para ganar Y un tiempo Para perder Pero ¿Qué pedo Con el atlas? No cuadra No checa No cagan En sus cabrones Y luego Hay una parte Donde dice Que hay un tiempo Para nacer Y un tiempo Para morir Yo no estoy de acuerdo Yo creo que no Pueden tener Sus infartos Sus accidentes ¿Por qué morirse? Hay gente Que se quiere Anotar Siempre Y se muere El 1 de enero Espérate Aquí Se me ha encantado Todo Hay gente Que no tiene madre Porque se muere El 9 de mayo ¿Por qué? Es un hombre negro Sí, yo sé Pero yo no estoy de acuerdo La gente Que más me choca Es la gente Que se muere El 18 Me dicen Qué ganas De echar a perder Las posadas Cabrón En vez de cantar Pero mira Como ven Los peses En el medio Que cantas Una espiga Adorada Por eso No Tenemos que cantar Pillancí ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Tenía un vasito De agua Aquí No tenía agua yo ¿De acuerdo? Me cuentan ¿No sabes Esa chiquita Por favor Es que ando ronco No, la otra vez Mira Esto es real Hace 15 días Cuando le daba Para un show Esto es cierto Gracias Y llegué tarde Porque de verdad Si estaba en el campo De la garganta Y si andaba ronco El pedo que nomás Yo lo notaba Cabrón Entonces llegué con el doctor Con un doctor Que no conocía Le dije Doctor Estoy como de la garganta Le dije Te vas a morir Cabrón Entonces yo me asusté Le dije Doctor ¿Qué me tomo? Unas Vick Unas Holes Le dijo No ¿Eres alérgico A alguna medicina Le digo No Te voy a dar Unas pastillas De un plato purificado Esas te van a limpiar Todo se vino a cantar La vez que eres De un plato purificado En su posición Le digo No mamá Ven Un plato purificado Relejas Que le pasa Salud 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 a todos Salud amigos Y arriba de madre Mi clave Bueno Que tengo Todo A las otras Que me gustó mucho Leer la vida De esas cosas Un plato Y como me está yendo bien En la comedia Dijo Oye Óscar ¿Por qué no me haces un paro? Te pido el favor Quiero que lo autices A mi hijo De mi canal Por supuesto Pero yo empecé A pensar ¿Cómo quedó bien? Con mi padrino ¿No? Entonces dije Pues primero Me tengo que confesar Yo soy muy tímido Y me confesé Yo solo Estaba en el baño A ver el espejo Me dije Mis pecados Me encabroné Porque tiene muchos pecados Cabrón No me interesa Sí me puse Una pinche regaljada Así de picabona Y me fui Ya cuando estaba Este En la Oración y eso Dile ¿Por qué Quién quiere pasar A leer La segunda lectura? El padrino Entonces yo subo Abro la bajita Literalmente estaba así Entonces me subí Y dijo Apocalipsis 9 12 Y entonces Escuchó Del centro De la tierra La voz De la bestia O sea Satanás Salieron dos señores De la cabeza Y es como de San Boros Tú me lo sobre De él Vájame tocar Sáquenme el demonio Sal de ahí Satanás Sal 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 Lo que me encabronó Que les dijo Antiguos Espíritus De la paz Transformen Este cuerpo En caliente En un gran En un gran A lo que le ha dicho Salud al padre Con una galleta Guardias Salud 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 Antes de descuadirme Todo bien Escucho mucho Todo bien ¿Estamos bien? Perfecto Antes de descuadirme Si quisiera Agradecer A las gentes Que hicieron Todo esto posible ¿Qué pasa? ¿Te quieres subir? Si quieres ir Un minuto Adelántame No, es que Veo que el señor Puede ser También una comediante ¿Eres de su hija hermano? ¿De qué parte de la ciudad ¿Vienes? ¿De tu hijo? ¿De tu hijo? Güey, el de la voz roca Soy yo, cabrón ¿Estás tan negro de mi casa? ¿De qué parte? ¿Qué colonia? ¿Qué sector? Ah, ¿La ropa? Es que es mi amigo Es que es mi amigo ¿De qué parte de la cara? ¿De qué parte de la cara? ¿De qué parte de la cara? Es malo Es hipster Es hipster Es hipster Pero es pobre También es cabrón Que fuera de hipster No trae su camisa En cuadritos No trae su capítulo De starbucks Ahora me traje la de dominguea Es que ya me lo que Vieron unos buenos chistes No, antes de despedirme, se quisiera agradecerle primero a la gente que hizo posiblemente el evento. Muchas gracias, por favor. A la gente que recibieron el espacio para venir, el que tiene primera atención. A mis amigos que me llevan del tema, también muchas gracias. Tengo unos amigos, ustedes lo saben, pero me vinieron a la gente desde Panamá. Muchas gracias. Y les quiero decir, ya en serio, antes de despedirme, que por favor vivan una vida a gusto y una vida feliz. Cada que puedan brillar, porque la gente es que no sabemos cuándo nos vamos a ir. Muchas gracias. Así que es todo así. Así dice. No se le hagan tanto de pedo. No se encabrone. De verdad, tomen conciencia y vean su día a día. Suena un público bien chico. Muchas gracias. Muchas gracias. Su amigo Oscar Lavosex. Un fuerte aplauso a Oscar, y a Lavosex. Un fuerte aplauso a Oscar, y a Lavosex. Un fuerte aplauso a Oscar Lavosex en Twitter. Un fuerte aplauso a Oscar Lavosex en Twitter. En Telefón. Oscar Lavosex en su teléfono. Muchas gracias. Estamos aquí reuniéndose en Hoja de Parra, en Noche de Parra. Nuestra primera Noche de Parra. Que no sé, espero no sea la última, por favor. Así que estoy aquí con Luis García. Oscar Lavosex. Casi no pude hablar. Habló mucho hoy. Gritó demasiado. Se sentó con el banco al revés. Así que vamos a ver cómo se la pasó a la gente esta noche. Que carice el público. Gracias. Adiós. Los amamos, gente. Si ustedes me hubieran querido morir a nadie aquí, piensen los demás. Un fuerte aplauso a la tarima, porque me aguantó. Un fuerte aplauso. Sí. Es es cierto